En el día de hoy vamos a hablar de la película Un rescate de huevitos Y la sinapsis nos dice Toto y Didi y compañía tendrán que rescatar a sus dos hijitos recién nacidos en África Y esta última rápidamente le voy a decir esto Se me hace la peor de todas las películas de huevo cartoon Y además dentro de ellos se me hace una falta de respeto en cierta manera a esta franquicia Vamos a decir rápidamente lo bueno La animación por momentos se mira bien y se nota como México ha mejorado en esos aspectos Obviamente en el 3D porque en el 2D se mira bastante bien Pero en el 3D usualmente sus películas no se mira tan bien Y en esta película por momentos me sorprendió al nivel gráfico, al nivel de texturas, al nivel de color Es posiblemente la mejor animación 3D que se haya hecho en México en el apartado de película Hay poquísimos chistes que lo personal me hicieron reír como los tracoaches O sea usualmente esos personajes siempre funcionan y en esta película al menos en mi opinión me sacaron una sonrisa Y también algunos chistes adultos que la película se saca de la manga pero personal me gusta este tipo de humor Y si me interesó un poquito este desarrollo que le quisieron dar a Toto acerca de como ser un padre Y como a veces ser tan sobreprotector Es una mala idea para educar a tus hijos En si no lo hicieron de la mejor manera Y de hecho esta película hace mal en desarrollar a sus personajes Pero ya quitando ello se nota que los creadores de huevo cartón quisieron darle matiz al personaje Y por último el doblaje de esta película se escucha bien Tuvieron que grabar improvisadamente por lo de la pandemia en sus casas y por momentos se escucha en el audio Y en ese aspecto no me voy a molestar por parte de la película porque se puede entender Pero ya en el aspecto de voz, en el talento la verdad si me gustaron por parte de todos Pero cuando la película decide irse a África se me hizo una muy mala idea para esta película Porque lo personal se nota que ya los creadores de huevo cartón no saben que hacer con su propia franquicia El aspecto más doloroso de lo personal no es la historia, no es el desarrollo de personajes Es el humor El humor en esta película es muy, pero muy, muy, muy infantil Y si son fans de huevo cartón, de sus inicios y creo que por momentos en la actualidad Saben que el humor de huevo cartón es más para toda la familia y uno que otro chiste para adultos Y usualmente los riba palacios saben escribir chistes para adultos Por eso me dio risa la primera y por momentos la segunda Y uno que otro corte me hace mucha risa Pero en esta película como quisieron hacer más family friendly, más para niños Se nota que no saben escribir humor para niños Hacen el típico chiste de palabras para que un niño se pueda reír como el hipopótamo Que ese chiste es una estupidez Entre otro y otro chiste improvisado Que la verdad se nota que les dejaron mucha libertad en los chistes No funcionó para nadie Que para mí se me hizo eterno y lenta esta película La neta yo me he estado aburriendo durante toda su duración Los momentos cuando quieren desarrollar a sus personajes Se me hizo muy flojo como quitas a Willy Tocino en esta película Y ya no son tan vitales para Toto Hasta por momentos se siente que están de relleno pues Y de hecho hablando de ello Los huevos de reptil y demás personajes de las anteriores películas de esta franquicia Se sienten muy forzadas y se siente que están en segundo plano Como por ejemplo todos los huevos de reptil se siente puro fanservice Que no funciona para nadie Y además repiten los mismos chistes y diálogos de las anteriores películas No hay ningún cambio Y si me llegó a enfadar que los huevos de reptil no hayan reconocido Que los huevos que los rescataron Fueron tanto Toto, Willy y Tocino Se me hizo una patada de huevos Y no es ningún spoiler porque es una tontería Pero si me llegó a enfadar O sea si me llegó a enfadar También los villanos en esta película se me hicieron muy olvidables No tienen ninguna relevancia Y además están muy estereotipadas Pero no son esos estereotipados graciosos Sino que dan cringe Y hablando de ello Toda la secuencia de este concurso de talentos en África Que tiene que ver con la película O sea literalmente que tiene que ver No hay ninguna justificación que solo de que Leo le diga a toda la manada Que vayan en contra de los humanos Pero ya quitando ello No tiene nada que ver con esa secuencia Y se siente muy forzada Con la participación de los más cabrones Que yo pensé que les iban a dejar La libertad de hacer su humor y todo ello Y tristemente no Se siente que los controlaron machín Y obviamente la narrativa en esta película Se siente muy desordenada Se siente que no sabían cómo llegar a los demás puntos No sabían cómo ir a un evento con otro evento Y así es durante toda la película Es un despropósito y en conclusión Un rescate de huevitos Es una pésima película animada Yo sé que uno de los Riva Palacios Tiene un canal de YouTube Y yo en lo personal Me gusta su contenido en YouTube Se me hace un buen YouTuber Y además que te enseña por momentos Lo que es el cine Pero tristemente Al menos en mi parecer Noté que los Riva Palacios Ya no sabían qué hacer con esa franquicia Ya no saben dónde exprimir Ya no saben qué contar Ya no saben qué hacer con ella Y tristemente viene una quinta parte Para el próximo año En 2023 No sé por qué Pero bueno Yo por eso a esta pereca Le voy a dar un 1.5 de 10 Es malísimo Y posiblemente entre lo peor de la Ya saben qué hacer Si les gusta darle like Si les gusta darle dislike No pasa nada Es totalmente gratis Comenten que les agradezco La pereca buena madre Ok Y suscríbanse A la campanita Para los próximos videos Chao